¿Sabes que sigo buscando empleo? ¿En serio? ¿Pero no usaste www.eaiu.com? Es el mejor buscador de empleos que hay. Hay empleos en las mejores empresas y también trabajo freelance que puedes hacer desde casa. ¿En serio? ¿Y cómo hago para encontrar el empleo? Es muy sencillo. Te registras, completas tus datos, buscas el empleo y ya, es buenísimo. Si te postulas, tu currículum vitae le llega al que publicó el empleo. Y si tienes que ir a la entrevista personal, también lo puedes imprimir desde tu perfil. Además, podrás configurar tu perfil para que te lleguen todas las propuestas que apliquen a tu perfil. ¡Grandioso! Pues ya voy a utilizarlo. Así es, amigo. Acá tenés una oportunidad increíble de poder organizar la búsqueda de empleo de la mejor manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!